Bueno gente, pues volvemos, estamos de vuelta con las dos bombas activadas, así da gusto empezar Y estamos atacando en esta ocasión, en vez de defender como es defender antes, nos toca atacar en Desierto del Sinaí Uno de los mapas que me gustan mucho en asalto, en TCT me encanta, pero de todas formas estoy con los señores chiquitos como sabéis Y en TCT, pero para mí el mapa favorito de TCT y de dominación es Suez, tío, me encanta Suez Se han cagado ya el tanque, bien, 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 vale, ahí hay un mortero, vale Que hay uno con la Lewish, que hay uno con la Lewish Madre mía, esa rica doble para empezar con el tanque, si puedes activar B te lo agradecería, vamos A Venga, gestos con el tanque, vale, están activando, están activando, están activando, están activando A Bien, bien Lo llevo asalto otra vez por si, por hacer un cable, más que nada Ojo, 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 que me cargo un Sniper con la metrallada del tanque Mira el Arker que me está cubriendo con su tanque gordote Qué grande El Arker es buena gente, señor, es un compañero de equipo bueno, pero es muy pesado Sí, es un poquito plasta, pero es buena gente Revive, lo cual es insólito, mira Una de eliminación de patrulla que me venía bien Eso sí, está pillando polla el Arker con el tanque que no sé ni dónde le están cayendo Yo te lo digo, mira, headshot, headshot con la metrallada del tanque, ojo Ojo que alguien me nerfé, estoy rotísimo Venga, primera base, un paseo Esto es lo que no han podido hacer ellos antes, gente Avanzar de la primera base Voy a cogerme un caballo Voy a cogerme un caballo que también tiene ganas anti-tanque de estas Esta base es... Uy, 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 que me estoy animando Me he venido muy arriba La artillería, la artillería, la artillería Me he venido muy arriba con el tanque Me he creído aquí que era inmortal Y no, mira ahí Chukitur con un caballo ahí, como un loco Oye, mira lo que hay ahí Se van a pegar un pancazo Hombre, chaval Me lo he comido, vamos, la boca abierta Espérate que no me ha muerado, estoy de una nueva vida Ay, sí, cúbreme El ordeno Madre mía, esta música del señor de los anillos Vamos a reventar a ese hombre Como veis, este tanque es el tanque de flanqueo Ojo, tanque, tanque Hostia, tanque Tanque tosto, eh Yo voy a empezar a pegarle Que le he pegado 15 de daño, así de gratis Pues le voy a pegar otros 15 Vale, yo con la... Le he matado yo con la granata Buena, buena, buena Se lo ha cargado el señor Chukitur con la granata y tanque Voy a marcaros ya, así sabéis a donde tenéis que ir Y estamos repartiendo el horror A ver, a los atacantes Si creo que nos dan dos tanques Me parece excesivo Vale, espérate que muero Que muero, que muero Avanza, avanza, inútil Uf, me he salvado por... Dios mío, me he salvado por el pixel Me había quedado inhabilitado Y he disparado... Vamos, me he tirado la reparación de las orugas Porque me había quedado inhabilitado De dentro de un cañón de campo Tío, casi muero Me cago en la puta Hostia Mira, voy a cargarme al del cañón en el de campo Ya, ya es personal Hijo de puta Este casi me revienta No, no, no Yo no quería acionar la ancillería Joder Efectivamente, lo cargo yo Tenemos a Aurelio colocado Y Bernardino está muy cerca Uy, 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 uy Eso es una persona Era una... Bueno, era una persona Voy a defender a... Que nos la van a quitar Vamos, quieren quitarnos la... Espérate que nos la quitan Porque soy un puto inútil Nada, no nos la quitan Porque soy inútil Pero hay veces que se me da hasta bien ¿Sabes? Mira, otro Un infeliz Mírale Ahí hay un infeliz Ya Un tío haciéndome la carga de bayoneta Para salir vivo O sea, flipo Ojo, ojo Que te comes un blanca Ya, ya Estoy aquí entrelazado De la pared un poquito Yo estoy repartiendo los roles Con la metralla Como veis, gente Eh, 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 eh Tengo uno por detrás ¿Cómo estás comentando? Aquí hay uno vivo Esto no puede ser Bueno, ya hemos conquistado Otro sector Como veis, gente Esto es un paseo Si os coordináis bien Esto es un puto paseo Señor chiquito Que no se ha bajado del caballo todavía Creo que se ha bajado Se habrá bajado Para activar alguna bomba Porque yo no le he visto Bajarse del caballo Tienes a uno por detrás Por cierto ¿Pero en serio? ¿Que te ha matado por curiosidad? Yo te he visto Que te ha dado otro ataque al corazón Deserción Ah, bueno Es una putada Pero vete que se lo va a hacer Vamos a por Aurelio No, pero tengo otro caballo Aurelio es una buena bomba Deberíamos Mira, lo voy a hacer Voy a romper este puente No sé cómo se rompe Creo que se rompe así Sí, sí Si dispara mucho Se revienta al final Porque nos va a venir bien Porque nos van a empezar A campear con los snipers Si no me apetece La verdad Hablando Míralo Hay gente que ya va A la carencia natural Al camperito ¿Dónde vais? Que está Henry de guardia Con el tanque ligero Mira, les tengo que estar dando un asco Que puedes fliparlo ¿Sabes? Por si hay algo que se me dé bien En este juego de vehículos Es el tanque ligero El pesado El que lleva el colega El arquer Se me da bastante bien Tanque, buca de tierra Vale, ¿dónde? Joder, para no verlo Vale, espérate Lo han dejado Lo han dejado Cógelo, cógelo Cógelo y se lo robamos ¿O te ha reventado? Me ha reventado Tu cañón Es que encima Como los dos te distan Yo no puedo ni aparecer Ni del uno Ni del otro Vale, nada Se lo va a reventar El arquer No, creo que no Creo que no Yo que sé, tío Es que tenemos un bug Tenemos otro tanque Aquí de gratis He pillado el sentinela No, tío No lo pilles Fíjate este tanque Que es que lo estoy protegiendo Que flipas Para que no te lo cojas Vale, espérate Que estoy viendo Paso el sentinela Pero de todos modos No lo voy a poder reparar No tengo De igual Te metes dentro Y si tiene el modelo Que se repara Lo reparas Ya Si tiene el modelo De reparación Ah, mira Joder, chaval Tío es protegiendo Como un cabrón Sí, sí, sí Esta bomba Bueno, te digo Que este tanque No nos lo quitan A ver, espérate Que te cubro yo ahora No tiene para reparar Bueno, pues aprovechalo Mientras Ojo, espérate Que ahí estoy viendo Lo que estoy viendo Mira, mira, mira Mira las múltiples Joder, chaval Madre mía Se lo estoy protegiendo Como puta Sí, sí Lo estamos protegiendo Atrás, atrás, atrás A ver A ver El arquer Necesita reparaciones A lo mejor A lo mejor Larker Alguna arma caritativa Se baja Bueno Mira, voy a Lecesito reparación Voy a pedir un poco Ahí a tope A lo mejor Alguien te mete Con las herramientas Ahí, clon Hombre Espérate Que vas a revivirle Y me vas a dar una doble Uy Es un mecánico enemigo Nada, doble Gracias por revivirle Delante de un tanque médico Eres la hostia de inteligente Espérate Que ahí hay uno Con el montero Venga Headshot Con el cañón Antitanque Madre mía Gente Estoy Que me tienen que nerfear A mí Me tienen que bajar Estoy repartiendo El horror Ojo Ojo Que tenemos a un héroe Me estoy cargando alguno Con el tanque Pero estoy jodidísimo Ahí Sí, es que ese tanque Está muy jodido ¿Quieres que hagamos otra cosa? Hombre Si alguien te reparase Sería la polla Pero Hostia Granada Siempre vida Nada, tío Hostia El mortero Bueno Pues lo has amortizado Por lo menos Se lo hemos robado Que eso ya es un golpe de moral ¿Sabes? Robarles un tanque Vamos a ir a por Bernardinos A ver si podemos ir a algún lado Vamos los dos tanques Por aquí No me parece buena idea Creo que O me voy a hacer la cobra O voy a otro lado Porque no Esto no es buena idea Mira, mira, tío Yo sé que está bien Madre mía, tío Menos mal que está Henry De guardia Íñigo 03 Ya le he matado como dos veces O tres Yo no sé cuánto He visto un médico Eh, lanzallamas 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 enemigo Lanzallamas está en la casita esta De E Que está con todo el miedo Yo estoy ya Míralo Lo estoy viendo de base Y estoy activando A Estoy viendo un médico Cuidado Están todos en B, eh No sé si hay alguien en A Pero están todos en B Ya te lo garantizo Madre mía, me ha pinchado Los cojones un caballo, ¿sabes? Voy a por A Que a lo mejor no la desactivan Voy aquí haciendo freestyle Por las dunas Mira, mira eso Que quieren desactivarnos ¿Sabes qué es esto? ¿Qué haces? Pesta mi bomba, idiota Estamos armado el objetivo bravo Tenemos Bernardino armado Y Aurelio va a detonar Le falta muy poco Aurelio para detonar Sí, me acaban de tirar un mortero Realmente O sea, eso es de mala gente No ha puesto en el mortero, gente Este es el de mala persona Vale, Aurelio va a detonar Aurelio ha detonado Efectivamente Por allí Ametralladora enemiga Tengo un médico ahí mismo Venga, recarga la ametralla Coño Tengo un médico ahí al pixel Efectivamente Madre mía Repartiendo Como diría el señor Madafaka Niveles de asco Over Night Thousand ¿Sabes? Estoy dando todo el SIDA Yo Está ahí Está detrás de esa pared Mira, le tienes delante De la Lewy Toma Bueno, bueno, bueno Uy, uy, uy Espete que me bugué Corre Corre, Mike Madre mía, tío O sea Es que Esta gente Está generando mucho odio Me parece a mí Yo estoy generando Yo estoy generando un odio En esta partida Que flipas Voy a repararme Y bueno, gente Así veis un poquito Un poquito de tanque Que nunca habíais visto Y veis a alguien Manejando un tanque bien Para que sepáis Lo que tenéis que hacer Larker se ha vuelto a coger Su tanque pesado, tío Larker es de los nuestros A ver, gente Realmente lo que estoy haciendo Es un puto sustituido ¿Vale? Sí, efectivamente Porque ya me están empezando A tirar granaditas ¿Veis? Esta no es de las mejores banderas Para los tanques Esta es una de las mejores banderas Para infantería Pero para los tanques Pero para los tanques no Sí, es mejor No arriesgarse mucho Y entrar en zonas Con mucha gente Yo lo que voy a hacer Lo que tengo que hacer Es ir por zonas exteriores Que yo manejo bien Vamos, que yo manejo bien No, que yo veo Por donde me vienen Básicamente Con el tanque ligero Es mejor hacer eso Sí Así que voy a ir a B A la bandera de C De dominación Que ya deberíais de saberla Hostia, el señor Chukitus Ha armado una bomba Ah, esa no detona Es una norma El de lanzallamas Le tiran de frente Ah, el lanzallamas ¿Dónde está? Le he quitado 50 de vida Yo le he quitado los otros 50 Hostia, tío Me encanta que un lanzallamas Te quise vida un campeón O sea, es otro concepto Aparte, que ha pillado Como un champion El de lanzallamas O sea Eh, ¿y ese? Eh, eh, que había otro Me cago en la puta Casi me hago una doble Otra vez Voy a repararme Me ha entrado el miedo Estoy 82 de vida Pero yo me reparo A ver quién desactiva B, chaval Dos tanques mirando B A ver quién es el guapo De ellos Que se pone a desactivar B Vamos a por Alfa Que estamos Hay un franco arriba Estamos en esta partida Estamos dando Niveles de asco críticos, eh Mira, me cargo Me he cargado a uno Petando un depósito de gasolina Ya, ese es el next level Bueno, bueno Lo calla ahí ¡Venga! Sí, sí, sí Estaban blanditos ¡Hostia! Tienes uno detrás Ya, ya lo de Estoy activando No, no, no Espérate Que Larker y yo Hemos colisionado Vale, bien Eh, hola Hola, Mike ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están en la casa de enfrente ¿Dónde está casa? Están Mira, 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 mira Madre mía, gente Vaya pasada de rabo Por la cara Les estamos violando A ver, es que Si alguien maneja el tanque Bien Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Porque me están Greening grenade Aleluya O sea, me han llovido Como cinco granadas Del tirón Espérate que nos desactivan A y eso no lo voy a permitir Madre mía Ah, no, no La desactivan Otra bandera sí Pero A no Y ganamos ¿Cómo he quedado? 31-1 Madre mía, gente Como veis El tanque Se puede jugar muy bien Con el tanque Y dar demasiado asco Ahora mismo Yo soy de esa opinión Señor Chukitus Lo ha hecho muy bien 14-8 Hay que reconocérselo Y señor Larker 14-1 Pero para tanquista Yo, yo soy el tanquista Auténtico esta partida Ay Bueno, pues me ha gustado Mucho esta partida Lo he pasado muy bien Hasta tú también Hombre Es lo que tiene Mira, el ratio de Salgo yo Hombre Para no salir Me he cargado 31 personas Tengo que salir No me llevo Battle Pack Pero bueno Eso ya es un clásico Bueno, eso está predestinado Madre mía Proporción personal de 31 No está mal Eso me viene bien Para subir la proporción Y bueno, gente Espero que os haya divertido mucho Para que veáis El equipo enemigo 9-14 7-12 8-7 5-10 5-8 2-9 2-9 1-3 Y 1-5 Han pillado ¿Han pillado? ¿Qué se le va a hacer? Sí Pues nos vemos en la siguiente partida Gente Espero que os hayan gustado Estos dos gameplays de tanque Y hasta luego Bueno Dios ¡Gracias! ¡Gracia! Ustrasb rede